El general de brigada diplomado de estado mayor, Antonio Ramírez Escobedo, comandante de la 24 Abasona Militar, informó que se está verificando quiénes son los responsables de las llamadas de supuestas amenazas de bomba para actuar en su contra. Señaló que en lo que va del año han acudido en 29 ocasiones para la aplicación de protocolos tras llamadas telefónicas por amenazas de bomba, las cuales se concentran en cuatro municipios. Todas se han atendido, pero han sido falsas alarmas, lo que es bueno. Pero ya se está verificando quiénes son los responsables por estas llamadas. Explicó que cuando hay una amenaza de bomba, todo el aparato de seguridad del estado y municipio, así como del ejército mexicano, acuden, canalizan los equipos antibomba con sus equipos especiales, por lo que se despliega una gran cantidad de elementos para hacer las revisiones. Mientras que en las oficinas, edificios públicos, tribunales, escuelas o plazas públicas a las que acuden se tiene que desalojar a la gente. Se suspenden actividades, se cierran calles, toda esta irresponsabilidad crea daños a la sociedad y afectaciones económicas. Por lo anterior, se han iniciado investigaciones para dar con los responsables de las llamadas falsas. Será la Fiscalía General de la República la encargada de realizar las investigaciones y capturar a los responsables. Hasta ahora, recalcó, 29 llamadas falsas de amenaza de bomba se han recibido y en las mismas han tenido que acudir diversas dependencias.